Muy buenas noches, bienvenidos a Extranormal. El día de hoy, todo el equipo nos encontramos realmente conmocionados, conmovidos por una historia que le vamos a presentar. La historia, que bueno, al principio era de felicidad, de amor. Sin embargo, una joven, casi un pacto, se quita la vida. ¿Por qué lo hace? Por amor. Pero esta noche tenemos evidencias contundentes de que esta joven, desde el más allá, podría estar arrepentida de haberlo hecho. Quédese con nosotros, tenemos estas historias y mucho más. Qué bueno que nos acompaña en Extranormal 2012. Le hemos preparado historias escalofriantes para esta noche. Hola, ¿qué tal? Como siempre es un placer saludarlos y por supuesto compartir una noche más, Extranormal 2012. Ya se dio cuenta, en unos momentos más tendremos esta información sobre esta mujer, Mayra. Algo muy triste, algo muy desagradable, pero que usted tiene que conocer. Mientras tanto, le presentamos las siguientes informaciones. Es de objetos voladores no identificados. Y es que se dice que estos alienígenas se están acercando justo en los momentos de tragedia para la raza humana. Institutos como este monitorean el estado climático y geológico de la Tierra ante los diversos fenómenos naturales. Pero al parecer, hay seres que no son de esta Tierra y que también vigilan estos fenómenos. Los alienígenas, sí, así como lo escucho, al parecer, ellos monitorean y están al pendiente de cada fenómeno natural que pasa en nuestro planeta. O al menos, eso es lo que se cree. Ellos pueden ver todos los desastres, ver por qué se dio, cuál fue la falla en el planeta, ver cómo reacciona la gente, qué es lo que hace o cómo sale del problema, pero no pueden intervenir. Pues es que todo parece indicar que se han captado objetos voladores no identificados tanto antes, durante y después de algunos fenómenos de la naturaleza. Es así como a continuación les presentaremos algunas supuestas evidencias acerca de la presencia de estos seres en cada desastre natural. 12 de enero del 2010, fecha que jamás olvidará Haití, pues fue el escenario de una de las catástrofes humanitarias más graves de la historia, ya que dejó 316 mil personas muertas. Pero observe lo que se captó días después de este terremoto, justo cuando se realizaba una entrevista. Mire lo que se ve en el cielo. Se puede ver una esfera blanca que aparece, desaparece y vuelve a aparecer. Es intrigante esta imagen, ¿no lo cree? Son muchos tipos de naves. La que vas a ver con mayor recurrencia son las esferas. Si son un tsunami, sea un tornado, vas a ver esferas. Ok, esas esferas no están tripuladas. Esas esferas son cámaras, son robots autónomos y se les da la orden desde la nave madre, el recorrido, qué es lo que quieren ver, el porqué, la placa tectónica o el caudal del agua, inclusive hasta la gente que está muriendo en el proceso. Y tal parece que es así, pues durante un tornado, nuevamente unas esferas luminosas se hicieron presentes. Aparentemente, estas esferas siguen al tornado, como si estuvieran observando cada movimiento de este fenómeno. El video es impactante, pero la pregunta es, ¿en verdad serán cámaras enviadas por seres de otros planetas, o serán objetos que el tornado va levantando a su paso? Eso lo dejo a su opinión. El que aparezca antes o después es simplemente para tomar datos de lo que está pasando en el momento. O sea, solo vienen a observar. Solamente vienen a observar. ¿La desgracia es genial? Sí. Desgracias como las que dejan los tsunamis, donde miles de personas han perdido la vida. ¿Cómo olvidar el tsunami de Indonesia? Pero lo que ha intrigado es esta imagen, captada justo antes de este terremoto acuático. Vea el cielo, en especial esta nube. Algunos ufólogos creen que se trata de una nave nodriza. Otros más dicen que son simples nubes con extrañas formas. Pero usted, ¿qué cree? Y para finalizar, veamos el siguiente video que ha causado impacto mundial. Esto fue grabado meses después del tsunami que asoló a Japón. Y para finalizar, veamos el video que se trata de una nave alienígena. Y para finalizar, veamos el video que se trata de una nave alienígena. Y los planetas regresaron a observar lo que había pasado después de tan fatal tsunamis. Un video sorprendente. Pero sobre todo, regresamos a la relación ovnis-desastres naturales. ¿De qué se trata todo esto? ¿Serán simples coincidencias o habrá algo más detrás de esto? ¿Será que en todo momento estamos siendo vigilados por alienígenas? Amanda Lanís, extranormal. Bien, ya lo vio. Imágenes realmente impactantes. Pero también hay bastante confusión al respecto. Por eso nos acompaña ya en el estudio el licenciado Fernando J. Telles. Bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Para analizar juntos estas imágenes. Hablábamos fuera del aire. Vamos a poner nuevamente esta imagen. Un tornado y ahí, bueno, pues algunos objetos alrededor volando. Esto me recuerda mucho y aquí, muy cerca de la ciudad de Guadalajara, están Ocotlán, se han visto estas esferas. Y que voy a señalar que el recurrente fenómeno ovnis se ha visto más que nada en esferas desde 1945. Aquí lo curioso está, lo podemos checar aquí, Silvia, de que este tipo de fenómenos sí van de acuerdo a lo que pueden ser manifestaciones atmosféricas. Yo pienso que hay una constante universal que es la curiosidad. Entonces, están observando, por ejemplo, este tornado, este objeto. Imagínense ustedes a la velocidad que está girando este fenómeno del twister o tornado, pues no lo está absorbiendo. O sea, realmente lo están como casi, casi escoltando, analizando, diría yo, escaneando. Y este es un asunto muy interesante porque lo hemos visto tanto en tornados, como en tsunamis, como también en lo que pueden ser erupciones volcánicas. ¿Tú crees entonces que este video es real? Sí, claro, definitivamente. ¿Y que son ovnis? Sí, sobre todo porque me recuerda mucho a fotografías tomadas en Ocotlán, Jalisco y desde los Foo Fighters que fueron captados en 1945 en la Segunda Guerra Mundial. Vamos a ver otro video más que tenemos preparado. Bien. Este es muy polémico, pues salió a la luz hace tan solo algunos días. Pongan mucha atención porque sucedió en Santiago de Chile. De pronto la gente sale despavorida al ver este objeto volador no identificado que parece un triángulo con algunas luces. Entonces, la gente corre despavorida. Pongan mucha atención. El video es sorprendente. Se ve la noche, los rayos, se ve también ahí la lluvia que está cayendo y un viento muy fuerte que azota a las palmeras. Y la gente corriendo por todas partes. Bueno, la gente está corriendo porque está lloviendo y lo que podemos percibir es que es un excelente truco. Sí. Y este me acuerdo mucho del video que se dijo del famoso OVNI de Haití, así lo podemos encontrar en la Internet. Pero obviamente yo pienso que esto sí es un video totalmente falso. Está muy bonita, además yo digo que salió uno que hicieron muy serio, que todos pensamos que sí. Pero realmente yo pienso que todo este fenómeno va directamente ligado a un atormento fenómeno meteorológico que fue adornado muy bien con este objeto que nos recuerda a los vistos en Bélgica hace unos 20 años. Pero no, este video no. Está mucho mejor de los volcanes y de los otros que vi. Te agradezco muchísimo que hayas estado aquí esta noche. Así es, recuerde que más adelante le vamos a presentar la historia completa de una joven que decidió quitarse la vida por amor. Sin embargo, tenemos esta noche evidencias contundentes de que ella podría estar arrepentida de haberlo hecho. Esto es tan solo una muestra de lo que le estoy diciendo. Cuando nos enteramos de la historia, o sea, todo lo que hay detrás de ese video, bueno, fue desgarrador. Es un video fuerte, es un video difícil de ver, es un video difícil de asimilar, ¿no? En cuanto lo ves, lo primero que sientes es un vuelco en el estómago. Me encantaría que nunca hubiera pasado nada. Me encantaría que todavía estuvieras aquí. Ojalá que nunca lo hubieras hecho. Qué bueno que continúa con nosotros en Extra Normal 2012. Tenemos más historias para usted. El vampiro salió a las calles de Guadalajara y se topó con una historia realmente escalofriante. Veamos de qué se trata. Pues mi misión hoy es de tratar de ponerme en contacto con los espíritus, las energías que se quedan aquí en este ambiente, los vías de tren. Un ambiente muy peligroso, muy violento. Incluso hay mucha gente que viene desde América del Sur tratando de pasar por México y llegar a Estados Unidos en búsqueda de mejor calidad de vida por su familia. Pero por desgracia, se queda aquí. Pues este aquí, cuenta la historia que dice que acá, allá adelantito, se quemó una casa, que le prendieron fuego y estaba un chavo ahí adentro y creo que se quemó, se quemó junto con él. Se quemó su casa. La casa se quemó y él también se quemó y dicen que se aparece. Mucha gente le ha tomado el tren aquí al momento de que se van por indocumentados que se tratan de subir y se ha agarrado mucho el tren. ¿Por promedio, por semana o mes, cuánta gente crees que se mueren aquí? No, aquí, fíjese, pues aquí hay tres al día. ¿Tres el día? Uno al día, más o menos. No, deja de haber uno. Sí, es que como aquí, le digo, el ambiente está muy cargado de bastante energía. Tantos que quedan aquí muertos que ni siquiera se despiden, ni siquiera hablan. Imagínense, ni siquiera un padre nuestro, ni siquiera nada, una, para que descansen en paz, ni nada, sino que derechito a la fosa común. Ya estoy mezclando diferentes tipos de magia y estos símbolos es para llamar un espíritu fuerte y esto es para ayudar a la gente, para guiarlos en su camino entre los planetas, entre las dos lunas. Y este, este es un portal, es el clásico. Toda la energía viene en mi dirección. Estamos viendo, ahí está. Me sorprende mucho y el bueno es que hice las palabras correctas mientras estaba aquí en el círculo de protección. Pero me llama mucho la atención porque normalmente el fuego, si no hay aire, no toma la decisión, ahí es en una dirección, ¿no? Entonces, pero estamos dando cuenta y lo hice dos veces para estar seguro que la energía fue totalmente a mí, completamente, sí. Y este, estás de acuerdo que no hay aire, pero sí vi una pequeña entrada aquí en la parte de la portal, el triángulo de punto de arriba. Y eso es donde fui la presencia más fuerte. Para intentar grabar vibraciones y voces en el día no es ideal porque hay mucha gente y hay mucho ambiente, etc., etc. Y cuando estás en búsqueda de una actividad paranormal necesitas ciertas circunstancias. Y es por eso yo hice este mini rito, medio brusco, medio fuerte, para ver si nos van a ayudar a apoyar, a contactar con las energías más rápido bajo esta circunstancia. Lo voy a pegar la vía y a ver si con estas vibraciones podemos provocar una reacción o una respuesta de las energías. Lo pegué siete veces y en la magia también el número siete es muy importante. Entonces, con esta ceremonia, con el número de veces que lo pegué, con todo ese rito, a ver, yo estoy seguro porque no hay aire, pero vi la reacción de las flamas casi quemándome. Entonces, ya ahorita vamos a escuchar lo que grabamos. Bueno, antes que terminamos la nota, voy a escuchar lo que, a ver si captamos algo y llegando al estudio, los vamos a analizarlo un poco más profundo, pero mientras estoy aquí, vamos a escuchar. Ya lo escuché, algo como, no. Vamos al estudio, nos vamos a analizar y vamos a ver qué sale. O sea, tu servidor de Vampiro, por extra normal, 2012. Ahí lo tiene una investigación realmente fuerte, escalofriante. Es momento de hacer una pausa comercial y regresamos con mucho más. Quédese con nosotros. A regresar. Conozca los acontecimientos más recientes rumbo a la cuenta regresiva 2012. Además, el estremecedor caso de Mayra, una joven que se quitó la vida tras un pacto de amor que terminó en una traición y fenómenos paranormales. Y más adelante, la investigación de la semana en el Lincoln Heights, desde Los Ángeles, California. Un desolador sitio en el que se registraron misteriosas presencias atribuidas a los reos que pasaron largas condenas en esta prisión. Eso está completamente cerrado, está bloqueado. Es que yo escuché una, como de sorpresa, como de sensibilidad. Y nuevamente se vuelve a ver allá al fondo una sombra o un par de sombras que están cruzando. ¡Gracias!